Tal vez Tal vez fue la lluvia fría lo que me trastornó La luz de los autos y la gente, la seducción Creí que ya no tenía una emancipación, mi vida Por eso estamos bailando tú y yo Viviendo mi vida junto a ella encontré el amor Mas hoy por ser viernes luce todo de otro color Y aquí entre tus brazos niña, mi mente y mi alma gritan Que para este fuerte fuego me puede quemar Es solo físico, lo que siento por ti no es verdad Es solo físico, nuestra realidad Es solo físico, lo que siento por ti no es verdad Es solo físico Por ser egoísta y machista me atrevo a perderla Niña debes tener algo mucho mejor que hacer De andar en los brazos de un hombre casado y enamorado De la chica más hermosa que hacerle daño me destroza La culpa ya me despedaza Me voy a mi casa y eso se me pasa Físico, lo que siento por ti no es verdad Es solo físico, nuestra realidad Es solo físico, lo que siento por ti no es verdad Es solo físico, físico, lo que siento por ti no es verdad Es solo físico, físico, lo que siento por ti no es verdad Es solo físico, físico, lo que siento por ti no es verdad Lo que siento por ti no es verdad, es solo físico Atracción física, mi corazón no te puedo dar Físico Lo que siento por ti no es verdad, es solo físico Sentir que me consume y que me puede quemar Físico Lo que siento por ti no es verdad, es solo físico 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 Lo que siento por ti no es verdad, es solo físico Físico Hermoso cuerpo que cinturita y no te debo tocar Físico Lo que siento por ti no es verdad, es solo físico Abrazos, besos y caricias, todo esto es físico y nada más Físico Lo que siento por ti no es verdad, es solo físico 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 ¡Suscríbete!